¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos, si, ser una generación que cuando se trata de enlistarse, así como en lo militar, te enlistas en las huestes del Señor, no lo vean como, ¿tengo que ser miembro? ¿tengo que bautizarme? ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos, cuando se trata de Cristo, digan, ¿realmente puedo? Wow, qué privilegio ser parte de la familia de Dios. ¿Qué privilegio es para mí diezmar? ¿Qué privilegio es para mí servir? Pero para mí en lo personal, en cuestión del mes de junio, hace 35 años, yo tuve el privilegio de simplemente pasar a, tengo que bautizarme y a la edad de 12 años entendí que era un privilegio para mí bautizarme. Era un privilegio ser parte de la familia de Dios. Entonces, esto es hace 35 años. Ahora empiezo a mover la cinta, el cassette, la película. 35 años después tengo el privilegio de ser parte de la vida de tres hijos, que algunos de ellos están en la foto que puse hace rato, en lo cual, otra vez, es el concepto no tanto de que crean en Dios o que sigan a Jesús, pero es el concepto de que en ese seguir a Jesús, no sea el de, tengo que seguir a Jesús, tengo que portarme bien, tengo que mantenerme puro sexualmente antes de casarme. Ahora lo que deseamos es que digan que, ¿realmente puedo restringirme? ¿Puedo realmente amar a Cristo? ¿Cómo le hago para transferir esos valores? Porque hace 35 años, personas como esos pastores, no solamente me enseñaron el evangelio, pero lo modelaron, lo modelaron, de tal manera que ellos vieron mi generación, mi vida como el campo misionero, como ese mandato global. Y si tú tienes años de conocer a Cristo, yo sé que tu historia no es diferente a la mía. Alguien invirtió en ti. Alguien se tomó el tiempo, alguien fue, alguien dio, alguien sacrificó, alguien de alguna manera compartió el evangelio, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos en esta generación y cómo le hacemos para que esa generación nueva, que son nuestros hijos, y aquí está lo interesante, no solamente son nuestros hijos, pero es la generación con la que nuestros hijos se van a casar. ¿Verdad? Porque con alguien se van a casar de esa generación. Pero en los ochentas, por ejemplo, que fue en el tiempo que yo conocí de Cristo, la cultura pedía ser aceptada. Unas cuantas décadas hacia atrás, en los sesentas, en los setentas por ahí, estuvo en Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión de los derechos civiles. Y la gente peleó por ser aceptado. Cuando pienso en el día de hoy, yo literalmente que el reto para ellos no es que están pidiendo ser aceptados. Esta generación está pidiendo, ¿qué? Ser celebrados. Y ustedes y yo sabemos que esa es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque como padre, yo acepto a mis hijos y los acepto todo el tiempo. Pero al aceptar a mis hijos, no implica que yo celebro todo lo que hacen mis hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!